¡Ah! ¡Crizen Research! ¡Cambiante! 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 Si el mundo necesita un líder, a la Star Corporation estará... un video. Por un maní a Rojo... La Paz es frágil. Por tal que la Ful Penn State Sonda enrollment ... ...y el cual viene aquí el cual viene anda. ¡Cambiante! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo es Manuel holding up? Physically, never better. On her feet from morning to midnight. Coyote es prácticamente spartan. But, uh, mentally... It's hard to say. It's not like she keeps it written on her face. We're all to see. So, what's the latest buzz? If you're here to sift this static, you're in the wrong place. How old's you know, Jackie? Guy was a good Jew. Used to drop five for a round or two. Or ten. Tough guy exteriored on the crack after numero tres. Big dreams in that head. World's already poorer without him. Take care. Take care. Uh, hey. How's it going? Good. It's a good thing. Uh-huh. It's a good thing. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vale a una hora o algo? ¡Ah! ¡Hey! ¿Ur... do I know you? ¡No! ¡No estoy aquí para hacer amigos! ¿Huh? ¡No, no, no! ¡Iisten! ¡Nos soños en tu casa! ¡Nos soños con nosotros! Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Oye! ¡Vamos a la fiesta! ¡Yo quiero con ella! ¡No puedo perpeñarte! ¡Ya sé cómo bailar! ¡Los pasos son posibles! ¡Si quieres intentar! ¡No recoges la sangre! ¡Tú debes escuchar! ¡No puedo verlo! 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 ¡Oh, te calles! ¡O! ¡Vamos a la fiesta! ¡Yo quiero rumble en casa! ¡No puedo enseñarte! ¡Ya sé cómo bailar! ¡Los pasos son posibles! ¡Si quieres intentar! ¡El ritmo es la sangre! ¡Tú debes escuchar! ¡Gracias! 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 ¿Algo interesante ocurre en la región? Interesante. En aquí. No solo una cosa. Por eso los niños, se unen ganges. No trabajo. No futuro. Y donde endan? End up, behind bars. Or in the ground. This neighborhood died a long time ago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!